Ahí pedí más balas Ya estoy Yo ya Capítulo 6-3, bienvenidos Creo que es el último capítulo, no estoy seguro Bienvenidos, YouTube Es en vivo, en Twitch Canales en la descripción, redes sociales en la descripción Y vamos a ver Vamos a ver qué show Vamos a ver Wait ¿Qué es el último capítulo, en la descripción de la descripción? ¿No? ¿Estás bien? ¿Qué es el último capítulo, en la descripción de la descripción de la descripción de la descripción? Ok Ya nos dijo cómo matarlo PG-67A PG-67A Acuérdate de ese nombre Ah, este vuelo trae Tu morra Ya tenemos que inyectarlo, ¿no? PG-67A PG-67A Tenemos que inyectárselo O Ala Pero sí, pero para agarrarla Pero sí Pero para agarrarla a ese cabrón No hay que ir Como... Pero sí Es como Matrix K кр ch... Mira un tubo para que bailes Tuuuu Acaba de haber un tubo en medio de... De un barco Afuera? Con Wesker? No Se esta quemando esta mamada Ah pero que vas a aventar pinche, un rayo como... Del satélite Hay una rama en la izquierda Pero no se si me voy a quemar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Acá no es Cabrón, hay un vato aqui A la derecha Cartuches de escopeta Erga se bajó un vato contigo Te avise a mi wey Te avise, po no, tomara wey, tomara No lo mataste? No Acá hay dos Hay un wey atrás de esta barda Atenten, atenten Balas de escopeta Balas de escopeta Mampara secundaria, mantenga la distancia Prudencia Donde esta su madre? Ah que hay otra hierba Ay wey, me saco un pedo Me apareció un wey en la cara Su madre Cayo del cielo Hay un chingo No mames, no tomara, no tomara, no tomara, no tomara, no tomara, no tomara Ahí wey, 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 wey No, le salió cabeza a ese wey Cuéntame Ahí va las de escopeta ¿Para donde es la mampara, wey? Ah, para acá ¿Y luego qué? ¿Cómo se abre? ¿O qué te está pasando? Ah Balas de escopeta No entendí que pedo con eso Ah, ya se abrió wey, corre corre Ah, ya se abrió ¿Eh? Ah, ese wey se acompaña Ah, ya se abrió No. Porque yo me voy aventando bombas Y rocket No mames, si me pegan me muero A su puta madre Ayúdame No me veíste ese vacío No mames O es el del rocket, se está apuntando Me estoy muriendo otra vez, me estoy muriendo otra vez Help, ¿dónde estás? Ayúdame ¿Dónde estás, güey? Me voy a morir Déjame tomar una madre A la derecha, güey Hay otro enfrente, hay otro enfrente Atrás de ti, güey Ah, la mierda, me dio un cachazo Atrás de ti Era TJ Hay otra palanca, no sé qué pedo Ni fuimos a ver para el lado A lo mejor había más cosas Atrás, atrás, atrás A la mierda Cucaracho ¿Hay otro acá? Se muere, güey Ya se fue ¿Se murió? No se abre esta madre ¿Sí le picaste? No se abre, güey ¿Ahí se abrió? ¿O no? No mames Michael Byrne está online A la derecha El burundis No mames No me escondo ¿Qué es este, güey? Ay, güey, hay un mato ahí Primero los soldados No, no, no ¿Tienes uno enfrente de ti? ¿Y siendo, güey? Se está quemando uno No mames Es un chingo No, mamorín ¿Puedo morir? No, no Escúchate, escúchate Hay una rama No mames ¿Viene el corto conmigo? A la mierda Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Subete acá, subete acá Subete acá, subete acá Corre No Ahí voy No, no, maría yo también No, espérate, espérate No No No, maría Estás bien, noob Necesitamos llevar, ahora sí, curación Este huevo te cura al 100% Úsalo cuando ya te vayas a morir El huevo de oro Hasta que ya te van a matar No, mames Del principio Subete, digo subete Mira, si los matamos de acá No creo que puedan subir De perdido tenemos ventaja Vente pa'cá, vente pa'cá Vente pa'cá Mira, bueno Primero las cucarachas Agua Se murió Se murió Vamos pa'cá, pa'rriba Pa'cá, pa'cá Pues de acá les disparamos, güey Nos escondemos De hecho acá hay una puerta Acá Mira, acá hay un spray Y hay granada Digo, granada No, minas Me voy a llevar una mina Yo me la llevo Con esto ya la armamos Lo peor es como me bajo de un salto Aquí Y luego Aquí No, estoy, no Espérense, putas Mira, coloco una por aquí Que viene el gordo Verga, me va a tronar La otra aquí No, mames Cáchame, güey Me aventaron Cuéntate, cuéntate Ahí hay un por abajo Primero los soldados ¿Qué? ¿No piso la granada? No, mames ¿Y las granadas qué? Digo, las minas ¿Y ya no piso? Las destruyeron, creo Las puse las dos Y no les pasó nada Se están disparando a ti, güey Va atrás de ti El rojo, güey No, mames No, mames Lo tengo en la espalda De aquí lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Pero el otro güey viene sobre mí Ayúdame Ya se murió, se murió La tarjeta Y este Aguas, atén Es un bato ahí Pero prefiero andar agarrando borros Le vale pito Acá había una rama abajo Pero no sé cómo llegar ahí Ah, por acá ¿Dónde estás, güey? Perdido Las minas ni tronadas Bueno, qué pedo Oh Nos hubiéramos venido para acá Y mira lo que había aquí, güey No, mames Si nosotros batallando, güey Le mamaste A lo mejor sale otro, ¿no? No creo, güey Bombas cegadoras Aquí hay un spray Tienes, a ver, el rocket Aquí hay balas Para el lanzapepos Esta madre El lanza-roquets Aquí hay balas De lanzacohetes Y traigo tres sprites Aquí arriba, puño Aquí arriba, güey Por ahí hay una verde, güey Una verde, güey Una valilla Me dan, tengo espacio Tengo tres Tengo tres sprites Ahí había balas para el lanzacohete, güey No las agarraste No tengo espacio Descarta las 30 valillas Bueno, si quieres esto Son cargas ácidas Descarta las 10 valillas Son cargas ácidas Son cargas ácidas Sí, güey La traes ahí A la izquierda, ¿no? O esa es la escopeta O, güey Lanzagranadas a la izquierda Ni la usaste con los gordos, güey No mames Las cargas ácidas, güey Píquele Dale, go, go, go Ahí viene el güey Es que irse más Tenemos que inyectarle esa madre Tú la traes, ¿no? Sí No, pues ya me empinó Ya me empinó, güey Me aventó los lentes Buena táctica Le voy a meter los míos Agua, güey, voy a compartir Pues tú la traes, güey ¿No te pareció que le piqueras un botón? No, güey, no le vamos a pegar nunca No, güey No, güey, déjaselo ahí No, güey, ya que yo lo hago Tú corre Tú corre Tú corre Ahí va, güey No, pues gg No, me avalazas cuando lo van a pegar, güey No, no lo puedo agarrar Ahí, mero, 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 mero Ay, mero, 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 pártelo a su madre A mí no, puño No, mames Le pegué, güey Lo tumbé No, mames Otra vez lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Ah, se murió, se murió Ponen las otras cargas, güey No, me pegó Ay, me quitó un putazo las otras, güey, que te acabo de agarrar ahorita Las que acabamos de agarrar, güey No No, mames Me va a matar Ayúdame Me va a matar, güey Me va a matar, me va a matar, me va a matar Puta duda Atrás de ti, güey Párate, pérate, pérate, pérate Corra, güey No, no te mueres, no te mueres Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah, su madre Pazó corriendo Vamos, atrás de ti ¡No! ¿Por qué te comas el huevo si te acabo de curar, puña? Se acaba de curar al 100% Pégale ahí Bueno, pégame a mí, puña Ya se murió, se murió ¡Oh, no! Help No mames, güey, no se puede Ayúdame, 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 ayúdame ¡No! No, güey, llegué tarde No, todavía no me voy a morir, todavía no me voy a morir No mames, me voy a morir No, me muerto, güey No, 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 no ¡Está bien, cabrón, se me voy a ir! Tira, que el nombre de tu compañero lo han muerto No mames, güey, te comiste el pinche huevo, güey, no, mames Te acaba de curar al 100, güey, el huevo es cuando no tengas vida Ahí está el huevo, güey, ahí para Ay, güey, le voy a tirar con este Mames, güey, nos pegó a los huevos No mames, no le pegué Me salieron ahí a pegarle varias veces y no lo alcancé No mames, no le pegué No, ayúdame, 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 ayúdame Corre, 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 vamos a cur... No, otra vez me estoy muriendo, güey Ayúdame, 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 ayúdame Vamos a curarnos, espérate, espérate, espérate Corre There's no point in hiding Ahí, mira, 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 mira Ah, chinga, no Cuando se quede quieto, bueno, se le podemos pegar Mero, mero, mero Píquelo, 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 píquelo Venga, me aventó ¿Cómo, güey? No me tolí en lugar Oh Ahí está Ahí, mero, pégale Está a un lado de ti, coño No, mero No se deja, güey Pimero, mero, mero Oh, güey, le fallé Le fallé Pimero, mero, mero, mero No, f*** Mami Mero, mero Cuando se queda quieto, güey Te aparece el cuadro O sea, cuando le pego Ay, mero, mero, mero Pártelo, mero, mero No, me aventó No, f*** Ah, me va a matar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame No, mami Me está muriendo, me está muriendo Help No, no me dejó usar el spray Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Me voy a poner el spray Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Dale, go Ayúdame, ayúdame Y ahí salió Me pegaste a mí Dispárale, güey Cabrón Ahí Es cuando se caiga, nomás, ¿no? Ahí, mero Ahí, 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 ahí Vamos a ir lejos Ponle la inyección, güey Es que hay que pegarle más Porque de volada me avienta Tienes que tener la secuencia de botón ¿Tienes que tener la secuencia de botón? Ahí, mero Ver No 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 Ahí Ahí, ahí, ahí Vamos a ir los juegos ¿Verdad, güey? No se puede No se puede No se puede Bala, si me muero No No, mami Ayúdame, ayúdame, ayúdame No, no, no No, me disparó No, güey No, güey No, no, no No, no, no Fua Tiene que ser varias veces así, yo creo Tienes veces de agarrarlo Hasta que se deje O dispararle al piso cerca de él Pero al piso ¿Qué se quita, güey? Pues por eso al piso Si le tiró un roquetazo ¿Se quitará? Sí se quitó, güey Sí Sí Ah, qué tómalo Oh, mami, no tómalo Corre Dúdame güey Se fue contigo ¡No güey! Me lo aventaste a mí Ah no me deja Debe ser varias veces Debemos hacer eso varias veces Que puto No me va a matar No mami Es que sale una serie de combos Cuando lo agarren Está mío cabrón Baja espérate me voy llegando No me va a matar No me va a matar No me va a matar Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Ay mero 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 No tengo Se murió Entratenlo un poquito Quiero mirar No cuídelo ¿No se me va a matar? No lo estuve No tumbé Creo que más manes ya se como Cuando se te ven encima Le puedes dar un contraataque Voy a que hay un signo de descarga Tira a salvo Oh mames me estoy muriendo Si sobrevives es la pena No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Si sobre ti da el contragolpe De ahí lo mata Pero pues tienes que atinarle al botón Cuando se lanza sobre ti te da contragolpe Pues tu traes el lanzagranadas No, el que traes tú Toma Ahí va por ti No se está roto No tumbé No tumbe Que lave No, 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 no. No, hombre, no, otra vez, ¿qué vas a buscar allá, güey? ¿Qué tal, güey? Uy, yo tengo una mamada, güey. Acá no te has pagado la luz Que la verga Mami los agarro con la mano Si no se muere con eso Acá puñal No Y para que apagas la luz No se we, solo estabas apagando Luego tiene que ayudar en esto we A ver Un juego de luz ¿Como mami esto hato? Ya apague la dica ¿Ya apagaste todas? el de ayer carroso ayúdense el otro güey a la verga, a la verga, a la verga ya le corrí a la verga, a la verga a la verga, a la verga a la verga, a la verga mami, se viene pa' arriba, venga hay misiles a la verga, a la verga a la verga corre oh mami si le estoy picando un piné güey tenemos que hacerle contraataque yo creo no güey cuando se te echa encima le pica escuadro x y te da contraataque a la verga a la verga a la verga a la verga tómame el p*** que es jajaja debe ser contraataque que balazo que balazo no que la vamos a pegar a la verga cuando corran de repente que corre puñadas hacia ti no que te la acerque no que te la acerque a ver contraataque no plumpas No mames, ahora estuvo de volada Me da puro contraataque No mames, no mames No mames, era puro contraataque No, lo hicimos la fuerza Yo creo que si Se va a ir en la nave No, Vincicheva No corre nada No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no La nave ya no debe de haber nadie No nosotros Otra pelea Típico que no le picó Pinche vulcana Estas bien no No Ya sabes que tal Las cinemáticas tienen Esa madre No 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 In No 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 No, no le pique a ti, no le pique a ti. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, la escena directa. Pique a ti, güey. Le tumbé la pistola, ¿no? Cúbreme, güey. Just another one of Umbrella's leftovers. Alright, I'm going with the override lever. Cover me. Oh, you'll pay for that. Hang on! Pará. Okay. No mames, te vas a soltar wey, no te sueltes wey Nooooo Te podía ayudar y no le piqué wey No mames, estaba pinche emocionante el pedo No mames, estaba pinche emocionante el pedo No mames, no le piqué Me estaba rascando pinche emocionante el pedo Ahí va, ahí va, ahí va Esta es la buena Esta es la primera Esta es la primera No mames, estaba pinche emocionante el pedo y 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 Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme 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 Tú le disparas Entra pa' acá, entra pa' acá Pues así es, güey, me tengo que caer ¿No lo ves de ahí, tú? No A ver, déjame, me subo entonces pa' allá contigo Por acá Estoy empujando una piedra Entratelo ahí, no mames, no mames, no mames No seas mamón Y ahora te pego Espérate, le estoy pegando A una piedra, güey, su puta madre, me canseo Yo voy pa' allá, voy pa' allá contigo Te vea, no te mueras, te vea No mames, no puedo saltar, ven pa' acá, tú No sé cómo ir pa' allá, güey No mames, estás bien, no, güey ¿Qué te tienes que hacer ahí? Picarle los botones No mames, ¿por qué no pudiste, güey, pinche Hijo Güey, yo puedo mover la piedra Tengo que picarle un chingo de botones Ahí no le vamos a hacer nada, güey Es que tíralo a la lava o algo así Va' a moverle a la pinche piedra Tengo que picarle cuadro, 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 X, X, X Círculo, 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 cuadro, X, cuadro, X, cuadro Creo que con la piedra puedes venir tú pa' acá, güey De aquí no lo ves, güey De aquí lo tienes que ver, güey Sí, güey, estoy mandando las eléctricas Ese le pegó, ese le pegó En el cocoro A ver, hay gole otra vez No, menos malo De aquí pegan al cocoro ¿Dónde estás? ¿Dónde está el cuadro, güey? ¿Se compó ayudarte? No mames, no mames No mames, no te vas a morir, Joto Bájate, 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 güey ¿Qué pedo? ¿Para dónde sale, güey? ¿Sigue el camino, güey? Te voy a aventar la piedra, pero la piedra está cabrón Cuadro, 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 cuadro Cúbreme, güey, cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, 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 cúbreme No, me aventó, güey Le vas a sostener que volver a picar otra vez Ya está, güey, ya está hecho estupendo Está bien fácil Dale para acá En lo que tú te salvas, yo muevo la piedra Oh, sí, ¿no? Foc, foc, foc Vájate, vájate, vájate No, mames, no pongas esa mamada Ahí está, ya la empujé Te vas a morir, güey Su puta madre, aquí está No, me aventó Güey, ¿cómo me puedo salvar ahí, güey? No puedo, no se puede No, tenemos que hacerlo al mismo tiempo En lo que tú te salvas, yo quito la madre esa Pa' que llegues Y le tires a esa madre que lo paraliza Pues mientras tú te salvas, yo también quito la piedra No, 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 no Yo ya tire la piedra Ya no me puedo salvar, güey, me da sin climática Es que no me puedo salvar Ayúdame, güey Ahí se volteó el bastón, se volteó Más que se tiene que subir ahí, ¿no? no podemos ver si pero no le hago nada yo creo que uno se tiene que ir por el otro lado pero como no te va a aventar hay que esperar a que deje de mover esa mamada para que alguien se cruce para allá no tenemos que caminar para acá no bueno no te puedes devolver ya pero no se que pedo si corro por aquí no bueno y también ah no perdón que todo con el maldito ¡Suscríbete al canal! 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 Que te vayas tú primero Esto es que raro Es que no sé cómo matarlo A ver wey, disparale de ahí no lo alcanzas No puedo salir de aquí ¿Qué dijiste wey? Me va contigo wey Ya se fue contigo Corre para acá, corre para acá para la piedra No mames No mames Entonces es así wey Tú sálvate mientras yo estoy acá, tú sálvate Y luego se va a ir contigo Y yo muevo la piedra y te vienes para acá O sea, sálvate allá arriba Y luego en lo que salta para allá En lo que salta para contigo Yo me vengo para acá Yo muevo la piedra Ahí sálvate, vete directo para allá Vete para allá, puño Para que te salves Tienes que salvar wey Salta al pozo Salta al pozo Salta al pozo wey Ya se va a ir para allá, puño Ni nunca saltaste al pozo Yo me voy a correr, yo me voy a correr No me voy a correr Estoy muy enojado Estoy moviendo la piedra Ahí voy, ahí voy, estoy moviendo la piedra Entonces tengo que dispararle antes de mover la piedra yo creo Ey, tengo que dispararle Antes de mover la piedra Ok, ya está Ya estás peinado para atrás Ya está listo Lo que salta contigo Yo le disparo No, más bien Lo que va a dar contigo Yo le disparo acá El corazón Mira, no me dejes saltar wey Mira, no me dejes saltar wey Él en el coro Ahí está Ya se va a ir contigo ¿Cómo es rápido este pedo? Ahí está contigo ¿Ahora? Yo ya me voy Y yo le disparo Un tajo wey No lo veo No mames Te caíste Y ni siquiera había llegado Todavía Me voy Deja Ahí dispáralo. En el kokoro. No, 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 no. Ahí está. Ahí voy, 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 voy. Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. ¿Ya corrientes? Ya. Ya le tengo a la mira. Le pegué. No mames, me aventó hasta acá. Pero se está peleando conmigo. Súbete, güey. Se está peleando conmigo. Ahí voy. Súbete, súbete. Ahí está. No mames, ¿cómo me pegó si está en cinemática, güey? No mames, ¿cómo me puedo cubrir si estaba en la cinemática? ¿Qué, qué mamada? ¿Ya le lanzaste la piedra mismo? No, güey. Pues estaba en cinemática esa mamada, güey. Pero así es, güey. Así como lo hicimos. El nombre de tu compañero muerto, güey. No mames. Te salvé la vida. Dale en el kokoro. Dale en el kokoro. No, güey. No, güey. No, güey. Pues ya en cinemática no me ha dejado moverme. Y luego vuelve a la cala. A la madre este y me avienta, güey. No, 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 güey. Pégale, güey. Ahorita, a ver, ¿qué te ayudó? Va, de aquí le disparo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se lo tira abajo para la piedra? Ya la bajé, ya la bajé No mames No mames No mames Te dije que te bajaras puños Qué guay, no puedes seguir disparando Te mamaste Qué guay 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ahí voy por la piedra! ¡Ahí voy! ¡Está me está disparando! ¿Y ahora tú me tomé? un momento para acá no mames, no saben ni saltar una piedra, que pedo no, todavía no, todavía no, te puedes subir güey, súbete, súbete, súbete y la pidas por atrás, por ahí te puedes aventar hay una parte donde te dice saltar para abajo y le disparas el corazón y le disparas el corazón no mames, no viene para acá ayúdame güey acércate bueno mami ya no puedo salir de aquí no 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 sé no güey, por aquí tampoco hay eso, ya se había muerto no 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 por ahí no es no 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 y 00 no 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós. 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 ¿Tienes experiencia en eso, en el Pacific? ¿En el Pacific Standard? ¿Tienes experiencia en el... ...en el Pacific Standard? Bueno... No, no... ¡Pero pícale, noob! ¡No mames! ¿Quieres que se dispare solo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Señor de nuevo? ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.